Se me hace que algo está ocultando Señoras y señores, muy buenas Buenos días, todavía estamos en vivo y en directo Desde la cabina de Radio Fórmula 7 4.1 FM 1500 AM, por aquí traigo mis calcas De Formula Automotriz Para todo el mundo Recuerde que todavía hoy y mañana está La ciudad de las motos, des una vuelta Ahí en Magdalena Michuca, vaya temprano Para que no le vaya a llover Aquí está, a ver si no me la quito otra vez Mario Cañas No sé dónde está Cañas Bueno, boletos, boletos, lleven sus boletos Boletos, boletos Tenemos mañana rancones en Aguascalientes En el Cuatro Vientos A beneficio y también en Jocotitlán Desde las 11 de la mañana Así que des una vuelta, viva donde viva Des una vuelta a los arrancones, corra en lugares seguros Hoy tenemos temas muy interesantes Se van a armar los madrazos aquí en la mesa Así que quédese con nosotros Porque puede ser que me detengan Por golpear a gente de la tercera edad Así que no se vaya Ustedes saben a quién me refiero Perros, saludos para Querétaro Saludos, babo, ¿qué piensas? De Lancer Standard 2009 Buen producto De Lancer lo único que no me gusta es la CBT Y el Standard no tiene problema Ese 2.0 Sí, pero son confiables Son confiables Son aguantadores Eh, babo, arrancones de cabello Solo con tu mamá y de los de abajo De los que uno escupe así Eh, saludos desde Ocotlán, Jalisco Salúdame de Calvin Eh, saludos desde Matamoros Eh, habla bien Pareces, no, no parezco Soy Y si no te gusta Sáquese a chingar a su madre Perro mugroso Eh, saludos desde Aromas Te mando saludos Frankie Monstrum Saludo a Frankie Saca las pajas con bistec Eso no, eso no se puede decir ahorita Dale macizo contra el piso al viejón Hi guys, hi bros Y bueno Saludos a Parral Chihuahua, eh Juan Luis Carrera En una de esas es tu paisano Eh, saludos a Tata Que está en el fondo Pues tú ya no te ves muy joven Yo soy joven Aunque mi apariencia Dícte lo contrario Ya no hay lugar Ya no hay lugar Mario Disculpa Ya no hay lugar Ya no hay lugar 10 minutos antes Y ya me cepillaron Ya, ya, ya Aquí El que no llega No participa Eh, a ver Greñas Ya dime ¿Qué trajinara me recomiendas Para estas lluvias en Ecatepex Inunda chido? Cómprate una sub ¿Qué sub? ¿Una Kix Raton? ¿Crees que sea buena opción? Una Kix Raton El deportivo En Ecatepex Ah, tren ligero El deportivo por excelencia Bien éxito ayer mi transmisión Ah, ocho en vivo Ocho en vivo Ocho en vivo No mames Nos, nos habló Este, este Zuckerberg ¿Qué Zuckerberg? Mark Zuckerberg Para decirnos que estaba colapsado Facebook Por los ocho seguidores del ratón Tom Carlos Slim Tuvo que Comprar el servidor Ampliar la banda ancha de Telmex Porque no, bueno El ratón acabó ayer Con todo Con el internet Con Facebook Todo Más de que no haya visto tu enlace Pero Fue un enlace Fue un enlace De esos de los que aburren Pero que tienen muchos seguidores Muchos Ya se parecen a varios de la industria A varios Eh, llévate a 100 aguas calientes Saliendo aquí Nos vamos tendidos Tendidos A aguas calientes Eh, catapoy y conejo No, no te hagas güey Con las gorras de borla Nomás dimos 500 500 gorras de borla Dimos Y ni así alcanzó Cállate Todavía no es oficial Todavía es We are number two El ratón Es lo que yo le digo Pero él no me lo quiere creer Picho, vamos Ponte una gorra Está duro el charolazo Rompimos récord de transmisión Con el ratón ¿Ves? Ya hay gente Que está feliz Feliz por tu éxito Todo un éxito señores Les agradezco Estoy esperando Gracias querido público Tu placa Tu placa Así de Oye, oye Pero oye ratón Facebook no da botones Pero con el récord Que impusiste ayer Se van a empezar a dar Exacto Eh, saludos desde Yanga, Veracruz Saludos a Zacatlán Porfa Eh, dice Que, oye Dice mi jefa Que no se te olvide El pan que te encargamos Hay que, hay que rehacer Pero al pan Al partido político Porque mi gallo Acabó con todo Mi gallo Acabó con todo Es que el menor Es que el menor Es que el número 2 Y también La selección es número 2 Eh, dice Dile Arturo Que mi tía ya le retiró La demanda de pensión Ahora está mejor Con Sergio Oliveira Ay, qué bueno, eh Pues le daba dinero Pero qué tal amor En Ford A partir de qué modelos Manejan motor Flex Fuel Más que nada Son los modelos Que iban O se comercializaban O salían de Estados Unidos No, lo que era En, hay por ahí Un mito Que algunas fiestas Que no salían Sí, pero Este Todo lo que son Para Brasil Es que Ahí lo mejor Es que cheques tu manual Y nos quitemos de dudas Eh, salvos desde La caseta de cobro De Tlalpan Perro Ey, con 8 personas En vivo Se pasan los mejores Los mensajes del chat Se le pasan Ah, se le pasan Los mensajes Es que, es que no, no, no Llevó, no llevó curso de lectura De lectura rápida En la primaria uno debe de llevar Lectura de comprensión Lectura de rapidez Y lectura Eso que es ratón Con sus 8 Con el secretario Ah, con Con Nuño Saludos desde Chiapas Que ya andarás por acá No tenemos No tenemos fecha en Chiapas O algo que hacer por allá ¿De qué carajos Hable el ratón En sus en vivos? A ver Pronto El en vivo de ayer Señores Herido por fuego A ver Por todo el Lo de la Kix Ya los que estuvieron ahí Me pudieron crucificar Los que estuvieron Los 8 Que estuvieron ayer Saludos desde San Luis Potosí No, la tiene El ratón Alcance interracciones Ya se rayó Arturo Con el peje Le toca doble pensión Ay, gracias a Dios Me lamentaron Le pides No, el ratón no es afeminado ¿Quién dice que es afeminado? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, el del escote de plomero Estás Estás en el Estás en el Entre el plomero Entre el plomero Saludos Al brujo influencer El ratón Ya es milenial No, tú ya no Tú no eres milenial No, no soy Generación X Generación X Bueno, siempre y cuando Hayas tenido A ver, esperen Esperen Generación J Saludos de Saltillo Coahuila ¿Por qué ya no salen Las edecanes De Gizet Y Andrea Morfín Teníamos aquí Teníamos a Lady Turbo Ah, teníamos A Lady Por su culpa Malas personas Tanto bullying En lugar de que vieran Alguien se la sigue jalando Pensando en Lady Turbo Chavo ¿Qué dice? Yo lo vi Yo lo vi Para que Dijera que la Kix Es buena camioneta Y convenciera a mi suegra De comprarla Pues si no Que es mucho A tu suegra Sin duda Alguna es opción Ay, pues eso es Por eso Pero es que hay gente Que no entiende el sarcasmo Hay gente que no entiende El sarcasmo Esos ocho de ayer Era su mamá Y sus tíos Pero cuentan Pero cuentan ¿Qué dice? El ratón parece Chofer de Microbús ¿Por qué dicen eso? ¿Dónde están sus ocho seguidores? Para que lo defiendan Saludos desde Nicolás Romero No lo vemos La opinión de Mario Bucañas No cuenta ¿Por qué no? Si es el más antiguo Después de Arturo Porque todos los demás Se nos han perdido En el camino Nos vemos al rato En la convivencia Saliendo aquí Nos vamos a aguas calientes Tendidos como bandidos Mi pase al evento premium ¿Ves Arturo? ¿Ves? Y no es broma Están pidiendo pases Para el evento premium La gente quiere El evento premium Señores, tienen que ser premium Tienen un BMW Tienen un áudito Tirando, tirando Tirándola Es como si el peje Es como si el peje Pero Nos vamos a invitar Ah, ok Gracias Ah, gracias ¿Dónde está el Tucaferrete Y el Tuca viene mañana? Este Vea Hay interés de la gente Por manejar premiums Besos al abuelito Rivera Ese ratón ya trabaja En la quien corresponda No, es un gemelo Brennan Dile duro Duro y directo Duro y directo Saludos desde Yucalandia Ese güey se perdió en el camino Bueno, mejor dicho ¿Lo perdieron? ¿A quién te refieres? Saludos desde Veracruz Saludos a Veracruz ¿Cómo les va? ¿Cómo les va con el buen Yunes? Y ahora que viene el nuevo de Morena A ver, ojalá el estado mejor Es un segurida Saludos desde Durango No se le entiende al César Bono ¿Quién es César Bono? Dile al ratón que cuenta la historia de Cañitas ¿Eso qué? A Rivera solo le falta dar pejeluches ¿Y cuándo para ganar la cañita? Abrazos Ah, dice como si la combi fuera premium Abrazos Tiene tantas ventanas Saludos desde Greenville, South Carolina La combi de Arturo Si meten un vehículo que tenga más ventanas Van a leer Era premium En la época Era premium En la época de Santana Cuando se pagan impuestos por ventanas Sí, güey Datos de Wikipedia, gracias Yo sí fui a la primaria Yo sí fui a la primaria Fui el único que aprendí ¿Qué hace? A ver lo del modelote No, no, no Eso no No mames Yunes en dos años Hizo demasiado Ahí está, ¿eh? Ahí está Yunes demasiado Hizo demasiado Sí, trabaja en el pan, güey Demasiado desmadre ¿Qué dice? Ese fue una kicks en los huevos ¿Qué? Lo más controversial ¿A dónde vas? Es que yo no hablo Es que yo no hablo Ahora va a salir Es que yo no hablo Disosito de judicia Sí, no, no El plan Chas tiene más faja que el ratón ¿Más faja? ¿A qué te refieres? ¿Le estás diciendo gordo al ratón? ¿Panzón? ¿Panzón lombriciento acaso? ¿Lombriciento? ¿Panzón sí lombriciento? ¿Para dónde vas? Traeme un refresco ¿No? Por favor Por favor Por favor Así empieza Una fresca Después te voy a pedir una becaria Como Mónica Levin Una fresca más O un Sprite Por favor Gracias ¿Quieren más? ¿Quieren más? Pidan sin miedo Para que no se burlen de mí Un cafecito, un cappuccino Un bolso de azúcar ¿Cuántos años tengo? Yo tengo 33 ¿Tú cuántos tienes? 52 ¿Cincuenta y dos? 39 ¿39? 60 Pero no hay la condición Me ha mantenido fresco Ya salgo de aquí Como el abuelo Simpson ¿Qué? ¿No me vas a agarrarle? Está hecho mierda Con Duarte Que se robó hasta los medicamentos De los niños con cáncer Pues bueno Es que Bueno Ahorita vamos a hablar Vamos a tener temas interesantes ¿Eh? Ya vamos Así que quédense Va a haber mucha polémica Va a haber Va a haber Va a haber muchos chingadosos Ay Ana Gabriela Guevara No te acabes No No Ya mejor que Tacos Tacos de Canozo Tacos Le dieron con todo Saludos desde Congreso Mazda Mañana Mañana vamos a transmitir Desde ahí Desde el Congreso de Mazda Desde el Congreso de Mazda Mañana verás Nos van a dar un diploma En lugar de un vaso Mañana vamos a hacer Nuestra queja ahí en Mazda Nos vamos a motinar De un posible Ford Courier ¿Courier nuevo? No No sé nada Es la que me necesita Sí Pero nuevo Porque duro Aquí nada más trajo en un modelo Durante 10, 15 años Era el mismo Me competió con la Chevy Sí No Bueno más que nada con Tornado Sí Porque el Chevy no estuvo 3 años Casi le das unos mamelux al micro ¿Qué chingas? ¿Su madre llevaba a Yelamérica? Sí Sí Simplemente irresistible Bueno Hola ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno pues ya estamos a leer en vivo Desde la Ciudad de México Para toda la República Quédense con nosotros Aquí en Fórmula Automotriz Con Arturo Rivera Y nos pueden escuchar En el 104.1 DFM 1500 DM En la segunda cadena nacional También nos pueden escuchar Ví internet en www.radioformula.com Punto MX Para todo el mundo Pueden estar viendo nuestra transmisión En vivo En nuestras redes sociales En arroba Formula Auto FM Arroba Arturo Rivera Mtv O en nuestro Facebook Como Fórmula Automotriz Y Arturo Rivera Periodista Bueno también en YouTube Nos encuentra como Fórmula Automotriz Ahí tenemos ya bastantes videos Como cuatro Que ya están haciendo No menos tres Menos tres Bueno también aquí está con nosotros Ricardo Guzmán ¿Cuáles son tus redes sociales? Así es Arturo Feliz abogado a todos Facebook, Youtube, Twitter e Instagram Como Tobotique Cuarto de Milla Recuerde que es fin de semana de arrancones Arrancones en el 4 Vientos En Aguascalientes Arrancones en Jocotitlán Avalados por el municipio Al cual le damos las gracias Porque de estas facilidades Para que se hagan arrancones seguros Así que bueno saliendo aquí Nos vamos a Aguascalientes Para los arrancones Estará ya una convivencia Que tenemos con la gente Y bueno va a ser un fin de semana interesante No se despegue de nuestras redes Y de nuestros programas Si mañana estaremos transmitiendo en vivo Nuestro programa en vivo Desde el primer congreso Mazda Que se va a llevar a cabo El día de mañana Allá en las instalaciones Del centro Bancomer Donde nos amotinaremos Para exigir foto por foto Rostro por rostro Hasta que nos den una razón Del Mazda 2 Gracias Pues quisimos menos Mario Cañas ¿Cómo estás? ¿Qué tal Arturo amigos? Vaya semana que tuvimos Muy movidita Llena de polémica La Fórmula 1 Peligra el Gran Premio de México Tranquilos todos No peligra nada Vaya manera de hacer O sea todavía no toman el cargo Y ya están haciendo Peligra la estancia de Checo Pérez Que era un premio de México ¿Qué te digo? Se están desgastando Antes de entrar al poder Pero permeó Porque los representantes De Fórmula E Ya salieron a decir Que la Fórmula E Permanece en México Que todos tranquilos La luz No se la cobran ellos Porque ya es que Les ponen las plantas Y luego ni funcionan ¿No? Exactamente Muy buenas tardes Y como dice Mario La Fórmula 1 Esta novela De toda la semana Acaban de comprar El papá de Lance Stroll El equipo de Force India También por ahí Tenemos esa noticia Y se va a poner Bastante interesante Porque No sabemos Dónde va a acabar El mexicano No sabemos Si va a acabar En una gasolinera O en una llantera O igual le acaba aquí Platicando con nosotros Todavía no pasa nada Ya estás Como cierta Funcionaria Es el brujo mayor Es el brujo mayor Y ya está alivinando Si nos estás escuchando Tenemos una silla Aquí al lado Para que te vengas Con nosotros A hablar de Bueno pues Pues el día de hoy Vamos a tener temas Muy interesantes Uno de ellos es El robo de autos Con violencia Obviamente Porque ya casi nadie Se roba los autos Estacionados Así es que bueno Pues el robo de autos Con violencia En el estado de México ¿Cuál es el municipio? ¿Cuál creen ustedes Que sea el municipio Con los vehículos Más robados? Ecatepec Ecatepong Efectivamente Bueno pues No solamente es el municipio Con los vehículos O con el número de vehículos Asegurados Robados Más alto Sino que también Bueno pues es el municipio En donde hay más violaciones Asalto a robo Asalto a mano armada Ya hasta los asaltos roban Ya todo el mundo se roba Ya hasta roban A los rateros Vamos a regresar A platicar de esto y más En un momento aquí En Fórmula Automotriz Dice Ya le busco Chamba checo De gasolinero No Están anunciando Las gasolineras Ah Si No se De que G500 O cual Cual anuncio Y el robo Y el robo de autos Con fotos falsas Ayer Querían Querían Llevarse al MP Al papada feliz Diciéndole que la placa De su moto Correspondía a un Sonic O sea Por el amor de Dios Por el amor Ahí te va O sea O sea Neta Neta Que se pasan Los puercos De recuperación De vehículos Ay muchas gracias Tenemos aquí mejores Sedecanes Que en la cámara De diputados Y no es dinero Con herencia ¿Ves? 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 Estamos buscando la herencia ¿No? A mí me dijeron Te quedas aquí Y hay herencia Yo me quedo Yo voy por los ranchos Los ranchos ¿Qué son de? ¿Qué es lo que? Los árboles Los árboles Me dijeron Tenemos millones De nogaleras La nuez ¿No? Los nogales Son sus ananones La nuez Sí Ya pronto voy a ser Empresario No es No son árboles No son árboles Entonces que son Nogales El chico para Radio Fórmula Huevos No muy probablemente Se vaya a Haas ¿A Haas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo no sé Yo no sé De Fórmula 1 A mí me vale madre Ni de coche Ni de coche No sé yo de nada Yo estoy aquí Estoy aquí Porque tiene Motor Ferrari ¿Quién es Ledecan? ¿Te vale madres? ¿Qué recomiendas entre aquí? ¿Pero por qué no defendiste así a Lady Turbo? Le lleviste a la cama Y no en buena manera Le defendiste a la camita ¿Por qué? Lady Turbo Lady Turbo Me daba nalgadas a mí Más no yo a ella Por fin Checo Pérez Checo Pérez Ya no venga Ya llegó Josué El escote más en la cabina Entre la banda No Mejor que tú Ese es H1N1 Y no te abrochas el botón Que dice ¿Qué? Ese casi no se escucha Ah Si me toca No Si quieres No puedo usar ¿Qué? ¿Qué? No, que quieras Pero que ese casi no se escucha Saludos a Hugo de la Teja Desde Merida Saludos Saludos al señor Yepeto No, respeto Respeto ¿Qué? Cuando hables Ponte de frente en el canal ¿Y si? Cuando volteas Ponte para allá ¿Lo volteo? Y si completas la frase Respeto Yepeto Respeto Yepeto Llevado 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 ¿Quieren ver a la chica? Les voy a enseñar a la chica Pero a la chica A la chica gorda A la chica que engorda Así que Vamos Flexible Conténganse ¿Eso con la misión de Mercedes? Sí Para bajar de la combi Bueno señores Hace tan solo unos días Estamos platicando acerca De un extraordinario vehículo Un productazo Que por cierto Se vende Aquí en México Y estamos hablando Del nuevo Mercedes CLA 2019 Un vehículo En verdad Con un diseño Extraordinario La marca Obviamente Lo dice todo Mercedes Benz Pero bueno Pues ahora Este nuevo motor Que ha cautivado También en todo el mundo Es un motor Cuatro cilindros El más poderoso De todo De todo el segmento Que tiene 381 caballos De fuerza Y bueno Pues este nuevo Vehículo Mercedes CLA 2019 Como yo les decía Ya se encuentra en México Ya se encuentra en nuestro país Pero aparte Pues Mercedes Benz Tiene planes En verdad En verdad Extraordinarios Imagínense nada más Por ejemplo Ustedes pueden estrenar Un Mercedes Benz CLA 2019 Gracias al Mercedes Flexibility Que puede dar Usted mensualidades Desde 3999 pesos Y o También adquirir un bono De 35 mil pesos O 24 meses Sin intereses Además cuenta Con Mercedes Assist Que el programa Incluye 3 años De mantenimiento Sin costo Hasta 3 años De garantía Y 5 años De respaldo De fábrica Obviamente Y bueno También cobertura En el camino En México Canadá Y Estados Unidos Bueno ¿Tú qué? ¿Cuál es tu opinión Mi estimado administrador? No bueno Un Mercedes Benz Sinónimo de clase Sinónimo de buen gusto Y sinónimo que sabes De autos La verdad es que Mercedes Benz Nunca nos ha quedado mal Y ahorita Con los planes que tiene Están muy accesibles Para que usted vaya Y se embarque Aunque no sea usted Una persona que gane Los millones Vaya y véndale su alma Al diablo Con tal de tener Un Mercedes Benz Que no se va a arrepentir Ahorita si están al alcance De la mayoría De la clase media Oye Es un vehículo extraordinario Mira No O sea Como bien lo decimos Es una mención Obviamente Pero Usted pregúntele A quien ha tenido Mercedes Benz Y son vehículos Para toda la vida Si usted les da Un buen mantenimiento Créame que el vehículo Le va a durar Bastantes Bastantes años A la hora de la reventa Como tú dices No tienes ningún problema Y bueno Vale mucho la pena Invertirle Si quiere un buen vehículo Si quiere un vehículo seguro Un vehículo Con tecnología alemana Tecnología incluso De Fórmula 1 Para las calles Oye Y que mejor referente Que obviamente El campeón De la Fórmula 1 Es precisamente Un piloto De Mercedes Benz Así es Y bueno Es lo que estás comprando Ahí con Mercedes Y cañas Que sabe de la Fórmula 1 Que habla Exactamente Todos los desarrollos Y avances De la Fórmula 1 Desde 545 mil pesos La versión de entrada CLA 200 Y Obviamente La velocidad Cuesta La versión AMG Un millón Doscientos Veintiún mil pesos Pero desde luego Con planes de financiamiento Ya no tiene nada Que hacer en el metro Vaya Por un Mercedes Benz Y además Tracción integral El cuatro cilindros Más poderoso del mundo De producción en serie Así que bueno Vaya y embarquese Un millón de pesos Es nada No se compre casa Cóprese un Mercedes Y una hot lap Con Lewis Hamilton Digo Para un millón de pesos Bueno efectivamente Oye bueno Pues salió un tema Muy interesante En esta semana Vimos ahí Varios videos De asaltos A mano armada Algunos se consumaron Otros Bueno pues no Pero lo cierto Es que el ciudadano Se encuentra Totalmente indefenso Ante la rata De dos patas Ante la rata peluda Y bueno pues ¿Qué hacer? La verdad es que Las autoridades No dan pie con bola No agarran a nadie Se dice que Del cien por ciento De los arrestos Que se hacen O de los robos También que se ejecutan En el país En México Pues solamente El uno por ciento Es castigado Entonces Pues realmente Estás en total Indefensión Te pueden robar El celular Te pueden robar El coche Te pueden desvalijar El coche Se pueden meter A tu casa Pueden violar A tu familia O sea puede pasar Lo peor Puede pasar lo peor Y no hay castigo De nada Pueden salir El delincuente Al otro día Ya lo vimos Con este chavo Del Oxxo Que pues mató A uno de los dos Delincuentes Y resulta que El otro delincuente Ya salió Y el joven Que mató al delincuente Pues ya está En la cárcel Si es algo lamentable Es algo que El nuevo sistema De justicia penal También nos ha traído Recordemos que En la Ciudad de México Se liberaron Más de diez mil Diez mil personas Que estaban entambadas Por cuestiones De algún robo De alguna situación Que el nuevo sistema De justicia penal Considera ya como algo No grave Y entonces salieron Aquí tenemos Dos Pero es que las cárceles Son escuelas Aparte Aparte Porque digo Y si a eso tomas Que si con antecedentes penales Pues no puedes agarrar Muchas veces un trabajo Es un tema muy complejo Es un tema muy complejo Y aquí creo yo Que tenemos que hacer Tomar dos tipos de acciones Uno Las acciones A corto plazo Las acciones para allá Y dos Las acciones a largo plazo Que son las que van a permitir Que esto cambie Algún día Si es que empezamos A hacer algo Hoy En acciones a largo plazo Yo opino Yo diría que Tenemos que empezar A meter en la parte De la educación Temas anticorrupción Temas de modo honesto De vida Temas en los cuales No se vea como algo normal Como algo bien hecho La parte del robo Hace poco salió Agarraron un ratero Se metió Se metió a robar A un negocio Le encuentran en su celular Y en su celular En el whatsapp Tenía la conversación Con su esposa Y le dice Ya me voy a chambear Voy a chambear con tal Si la esposa salía Si dice Y le dice Que vas a hacer Dice No pues hoy nos toca Robo a negocio Ah pues que te vaya Muy bien mi amor Y cuando termines Vienes a la casa Vamos a comprar pan Y cenamos O sea ya es Y es algo de lo más normal Si si es común Y eso Es un estilo Exactamente Y eso no está bien Porque hoy en día Ya nada Bueno al ratero Que se le cayó el celular Cuando hizo un asalto En vértice y eje 3 Y al taxista Que lo estaba asaltando Se le cae el celular Al ratero El taxista recoge el celular Se lo da a la procuraduría Y resulta que tenía fotos Y en su casa Tenía pistolas Metralletas Lanzagranadas No sé qué tanto Y estaban ahí La planeación De los asaltos Que iban a tener Incluso decían Que una persona Que tenía una cadena En el centro Y que lo iban a robar Y o sea Vamos Pero eso Eso no es lo Eso es lo que todos sabemos Vamos Eso es lo que todos sabemos Pero qué es lo que pasa Qué es lo que va a suceder Se va Va a haber oportunidad Que Que cambien las leyes Para que realmente El ciudadano Se pueda defender Ya lo vimos con esta Este intento De secuestro O robo Con esta señorita Que la querían bajar De un Renault Y que este Y que Se dice ahora Que era el papá El que llegó Con la Mercedes Benz Blinda La G500 Y en un intento De rescatar a su hija O de salvar a su hija Pues obviamente Atropelló al delincuente Y el otro Bueno Lo logró escapar Pero qué es lo que pasa Se puede hacer O al rato Te van a decir Que tú atropellaste Al delincuente Y el delincuente No tenía pistola Y entonces Te reclaman a ti Que lo querías asesinar ¿Qué fue lo que pasó? Que lo querías asesinar ¿Qué fue lo que pasó Con la persona de Luxo? No se puede hacer Y no tendríamos Que ir hacia allá El cambio Es mucho más profundo Mientras no haya empleos Mientras no haya educación Mientras no haya un nivel de vida El ratero siempre va a justificar No tengo trabajo Entonces me tengo que ir a robar Esa es la mentalidad del ratero Y nosotros como sociedad No como individuos Como sociedad También ya lo estamos justificando No, no, no Cálmate No vayas hacia allá No vayas No vayas hacia allá Hay zonas No donde vivimos Pero si hay zonas Lo que platicamos el otro día Donde ya está aceptado Claro Donde ya No bueno Simple Hay diferentes Sonidos En los ojos rojos Donde Donde si te dedicas al robo Está bien Claro O sea No estoy hablando Sí, que era lo que platicamos El otro día Que creces Creces en una familia de rateros No es que esté bien Es lo que hay No, no, no No es lo que hay No, no No Tampoco para eso Tienes a hablar Yo no iba a decir Yo no quiero mencionar No, no No es lo que hay 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 De modificación de ley En lo que comentaba Arturo Porque ya mucha gente Te voy a decir por qué Te voy a decir por qué Porque mucha gente Que ya está harta Ya se ha tomado cartas En los asuntos Porque la policía No hace nada Entonces hemos visto Muchos videos De que la gente Ya está aprendiendo Porque no hay de otra Pero hay un rango legal Que no puedes violar Por muy enfadado que estés No es enfadado Están atentando Contra tu vida Contra tu persona Es que sabes Lo peor de todo Es que la constitución Y las leyes Marcan el tema De la legítima defensa De hecho la Sedena Nos vende armas A los civiles Pero a ver Déjame decirte algo Por ejemplo en Brasil Está totalmente justificado Totalmente justificado Que si llegan A agredirte De tal manera Que traigan un arma El que te está agrediendo Y tú sientes Que está atentando Con tu vida Lo puedes matar Claro O sea Y de hecho Y es algo Que se estipuló En algunas Ya en algunos En algunos Códigos Códigos penales estatales Por ejemplo en Nuevo León Ya se estipula Que si tú Al defenderte En tu domicilio Lesionas O matas Al agresor No vas a ser Sujeto de proceso Y eso Es lo que está Eso es lo correcto Pero no nada más En el domicilio Habría que ampliarlo De forma general En cualquier situación No tendríamos que ampliarlo Porque entonces ¿Qué es lo que va a pasar En nuestro país? ¿Vamos a vivir en favelas Como en Brasil? Pues Vamos a comprar Sí Sí No Pero es que no 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 armas en Walmart ¿Cuál es tu solución Mario Entonces ¿Cuál es tu solución? Dame una solución Que se haga cumplir la ley No 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 Mario No Mario Sí No pues digo Lo Lo ideal Lo ideal es que todos los humanos Seamos buenos Y vivamos en un mundo Como el de John Lennon De amor y paz Eso no Eso no va a pasar Sí Pero Pero perdón Mario Tú estás mal Porque la ley Actualmente Soy el único que está El único que está defendiendo Que se respete la legalidad Que no vayamos a Es que la ley Actualmente no nos está ayudando La ley como está actualmente En este momento Exactamente como dice Ricardo No nos está ayudando ¿Por qué? Las leyes Lo que no funciona Es la aplicación No No La prohibición del alcohol Era una ley Y no funcionó Y la acabaron quitando El señor le robó el celular Nada más que le regrese el celular Y ya le da el perdón Y sigue robando Y que le pide una disculpa Eso no puede ser Y la cartera que me robó Y los golpes que me dio Claro ¿Quién me los va a quitar? Aquí dale un cachetadón Con escupita Juan Mario La verdad es que todo mal Igual que lo que raticamos En otras ocasiones Que si El asaltante trae un cuchillo Y tuvo una pistola No, no puedes hacer nada No, no Pero mira Al final de cuentas Del tambo sales del hoyo no Y por ejemplo Lo que hizo el empleo del Oxxo Que decían que Ya no era una amenaza y demás A ver señores magistrados Señores de la justicia Uno no está preparado Para defenderse Claro Eso nos lo tienen que proporcionar Ustedes Y si uno reacciona De X o de Y forma Pues claro Que te cueste la vida O que le cueste la vida Al asaltante Y uno es el bueno Uno es el que los mantiene Con sus impuestos Así que ya estuvo bueno Déjenos Si no nos van a defender Déjenos defender a los otros Sí, sí, sí Autodefensa señores Así es Gracias Así es Dice Ese güey que en México No es un mundo de caramelo Ese Mario merece No mames Ponle un mazapan a caña Señores de Sopan Maruchan Es momento de que nos patrocinen Para darle su sopita a Mario Y que deje de decir No, no, no A donde van Es un estudo güey Dice ¿Quién es el ¿Quién es más malo? A matar focas A palazos Dice ¿Quién es más malo? Reflexión en el asalto Y mató Tú lo capturas Y lo matas ¿Quién es más malo? Es que eso Un día Un día una persona decía Es que si tú lo matas Te vuelves delincuente Ni hablar Ni modo O sea, ni modo Ni modo Yo estaba trabajando bien Yo no salía a buscar La muerte de esa persona Esa persona me salió A buscar a mí Y encontró la muerte Así que Ni modo Ni modo No, pero por ejemplo El tipo este El tipo de Loxo Oye Él no tenía Él no tenía por qué Saber cómo reaccionar Ante un asalto Para él lo natural Fue matarlo Porque él estaba Trabajando bien No, no, pero no Hay una jurisprudencia Hay una jurisprudencia Hubo un tipo Que se meten a su casa Ya se cuenta Traía No sé qué pistola traía Se meten Ve al ratero Y le vacía el cargador Así tal cual Y le alegaban Exceso de legítima defensa Y los magistrados Los magistrados Dijeron A ver señores Él no tiene por qué saber Cuántos balazos meterle No tiene por qué saber Si seguía siendo Una amenaza o no Se metieron a su casa Y él Pues qué fue lo que hizo Pasearle la pistola Va para afuera Y es lo que tiene que pasar Y lo que tienen que hacer Es eso justamente O sea yo creo que Sería un O sea Respaldarnos A los otros ciudadanos Y mira Tienes que conocer Y mira Es tan fácil Yo sé que matar está mal Pero si estás en tu defensa No, no, no Mira es que todo en esta vida Es relativo Todo en esta vida es relativo Y incluso Hasta si eres católico La iglesia dice Que lo más valioso Que te dio Dios Es tu vida Entonces la tienes que defender O sea hasta si lo ves Por el lado de la religión Bueno ya estamos No es que ya estuvo bueno Mario ya estuvo bueno Ya estuvo bueno Va a venir San Bigotes Que dice Pues ni modo Fíjate Viste en Texas El robo de los mexicanos Viste quien los detuvo Un guardia Y tres ciudadanos armados Así te lo Y robaron algo O sea hasta Hasta para robar Son pendejos Se van a Texas En Estados Unidos Hasta nosotros Nos contamos Ah no claro No pero Pero hay Pero hay Hay estados que no tienen Libre portación Donde se dan mal Los delitos Que en los estados Hay un reportaje En la sociedad civil De armas españolas Que compara El atentado De París Con un atentado Que no tuvo éxito Que no se supo mucho En una iglesia En Texas En Texas Llegan dos güeyes Le disparan al guardia El guardia era tan chingón Digo vive en Texas Que lo Responde Llega a uno Y adentro había Tanta gente armada Que salen Matan a los terroristas Y ya no pasó mayores De otra forma Habían entrado Hacen cagadero En la iglesia Y hubiera sido Mata mundial Así de fácil Los rateros saben que Si lo haces armado Ya es No Y en Texas Dime tú Si acá al rato Hay asaltos Acá al rato Hay robos En el transporte Y todos andan armados Aquí muchos dicen Es que se van a agarrar A balazos en un semáforo Si yo sé que tú traes armas No, no, no ¿Pero por qué te bajas armado? Porque sabes que el otro no trae Si yo sé que tú traes un arma Y yo traigo un arma Y yo vengo con mi familia No me voy a arriesgar A menos que tú te bajes a agredirme Y si tú te bajas a agredirme Yo debo de tener todo el derecho De poderme defender Entonces Que no me salgan con Que síganos Y luego las jefas de la rata Y me mataste a mi hijo Eres un asesino Pues que chingres Ya me hicieron No Bueno, empezamos con el comentario De más datos CX3 CX3 Que pongan la de chico malo Chico malo Chico malo Pon la de chico malo Chico malo Bueno ya estamos aquí De regreso en Fórmula Automotriz Como siempre les pedimos Que nos sigan en nuestras redes sociales En arroba Fórmula Auto FM Arroba Arturo Rivera MTV O en nuestro Facebook Como Fórmula Automotriz Y Arturo Rivera Periodista Bueno también nos puede seguir En nuestro YouTube En Fórmula Automotriz Ya tenemos ahí Cuatro videos Cuatro muy buenos videos señores No menos como seis Así es que Bueno pues también Tus redes sociales Facebook, YouTube, Twitter e Instagram Quédese con nosotros En el enlace en vivo de Facebook Para que vean los comentarios De los cortes comerciales Que no necesariamente Se pueden decir al aire Pero es lo que opinamos Bueno pues aquí También queríamos comentarles Que pues Mazda Precisamente busca De distintas maneras Obviamente evolucionar Y esta evolución Pues obviamente Ha llegado a la nueva CX-3 2019 Con bueno pues Nuevos métodos de pintura Acabados en interiores Y exteriores Así como de manufactura Creo que es una de las camionetas Pequeñas De estas pequeñas SUV Mejor logradas Que existen ahora En el mercado mexicano Y en el mundo obviamente Y bueno pues Bajo esta disciplina La nueva Mazda CX-3 2019 Sigue sorprendiendo Gracias a este diseño exterior Que incorpora Pues esta parrilla frontal Totalmente nueva Que muestra una Una Expresión Pues mucho más audaz Bueno pues Para este diseño Se han integrado En la versión Y Grand Touring Los nuevos rines De 18 pulgadas Que obviamente Bueno son mucho más grandes Y mucho mejor Diseñados La nueva Mazda CX-3 También incluye Este nuevo color rojo brillante Que se ha hecho ya Característico De los vehículos De los vehículos Mazda Bueno pues Gracias también A la incorporación De un descansabrazos Acolchado Y un freno de mano eléctrico Con Auto Hold Se puede obtener Con un mejor aprovechamiento Del espacio Y acomodo De los elementos Logrando así Un rediseño De la consola central Bueno además De la actualización Del motor Skyactiv-G De 2.0 litros Que incluye Mejoras en el rendimiento De combustible Y emisiones Del CO2 combinado Bueno en conclusión Pues Mazda CX-3 Está diseñada Precisamente Para emocionarlos Como ninguna otra SUV De este segmento La tuvimos una semanita Un vehículo Que sin ser un Volkswagen Todo picado Roba miradas Créame que Es muy atractiva A mi juicio Es la más bonita Del segmento Y se mueve bien Los interiores Casi premium La verdad es que Al tacto Todos los acabados Muy muy padres La verdad es que Recomendable Un buen negocio Por menos de 390 mil pesos 326 mil pesos La de entrada La de entrada Pero es que Acuérdate que A nosotros Nos prestan la nice Y la nice 375 mil 375 mil pesitos Por eso te decía Menos de 390 mil Muy buena opción Lo que sí Es póngale allí Sus seguritos de rines Porque la rata Anda con todo Son unos rines tan bonitos Que la rata anda con todo Excelente producto Así es La versatilidad Y un te dar Con el espacio Mira yo Si tuviera dos opciones Me quedaba en 13 Y la evitar A la Old Grip Porque es más divertida Pero la Mazda es más La Mazda es más bonita O si quiere O si quiere un vehículo Deportivo por excelencia Como diría el ratón Kicks La Cupra La Cupra De los carritos Voltiones Bueno pues si quiere Si quiere adquirir Unas X3 2019 Vaya a su concesionario Mazda El más cercano Y ahí No solamente hay X3 Sino hay una gran cantidad De vehículos Mazda Que lo pueden Convencer Bueno pues Regresando un poquito A este tema De los robos Estábamos hablando Que el municipio Que tiene precisamente Más robos En México Y no sé si en el mundo Pero bueno pues Se coloca Ecatepex Ecatepex se coloca En primer lugar De robo De autos Y estos son los asegurados O sea falta todavía El robo de autos No asegurados Y se están robando De todo Y se están robando De todo En segundo lugar Está Tlanepantla De Vaz En tercer lugar Está Nautalpan De Juárez En cuarto Está Nezahualcóyotl En quinto Está Cuautitlán Iscali En seis Está Tecámac En siete Está Toluca Fíjate Toluca Que me extrañaría Que hay mucha vigilancia La cabecera Del gobierno En ocho Está Tultitlán De allá de donde Es una comadre Que tienes De Tultitlán De Tultitlán De hecho En Tlanepantla Ya estamos declarando A cuarto de milla Territorio autónomo Porque ahí no nos roban Y ya sabe la rata Si llega a robar Bueno Tultitlán En octavo Cuautitlán En noveno Chalco En décimo Cuacalco De Berriosábal En onceavo Y Chimalhuacán Chimalhuacán Entonces bueno Pues la verdad Ahora les vamos a decir Cuáles son los vehículos Que se roban más Y pues ahí usted Decidirá Si sigue comprando De estos vehículos Y si Y si viven En esos municipios Bueno pues Usted es un Un punto rojo Un punto rojo Que lo pueden Lo pueden Y que aún así Como dice el admin Ya no hay un stand Nadie se están robando No es que se roban todo Vamos por los vehículos Les parece Bueno Nissan Nissan Versa Ocupa el primer lugar El primer lugar En robo de autos En estos municipios El número dos Es el Nissan Sur Aunque ya no se fabrica Bueno ya pasó Del primero Al segundo lugar Y es el Nissan Sur En tercer lugar Se encuentra El Aveo De General Motors En cuarto lugar Se encuentra Vento de Volkswagen En quinto lugar Se encuentra Jetta Y Jetta clásico Obviamente los dos Jettas En quinto lugar En sexto lugar Se encuentra El Sentra Y bueno Y aquí ya empezamos A meter Incluso Algunos Algunos robos De motocicletas Y de transporte Que estaría Por ejemplo También en séptimo lugar La Itálica 111 250 Bueno de las cilindradas No la acabo de pagar Y ya me la robaron El Sonic Se encuentra En octavo lugar La Pickup Corto, largo Y doble cabina De Nissan En noveno lugar El Kingwood En décimo lugar En doceavo El March En treceavo Se encuentra Décimo tercero Se encuentra F350 F450 F550 Estacas y chasis El Volkswagen Roll En catorce El Spark En quince La NP300 En dieciséis Pero bueno Sabemos que Entre más se venda Más se la van a robar Esta se va a ir incrementando Va a llegar a los primeros lugares El Ibiza De Seat Con poderosísimo motor 1.6 Para huir de la rata Bueno en dieciocho Nissan Tida Volkswagen Jetta El nuevo Jetta En el número diecinueve Y el Nissan Estacas Largo chasis El resto Es el En veinte En veinte lugares Si es que bueno Quinto lugar El auto presidencial Cual el Jetta Como te va a sorprender Siempre ha sido robado Siempre Siempre Toda la vida Si no No ratón No Me sorprende Que no esté Kicks Por ser tan deportiva Si nos damos cuenta Que en esta lista De veinte Pues prácticamente Diez son Nissan Si Es gran más volumen Más volumen Es por lo que comentamos El programa pasado Entre más ventas Solamente el carro La marca Si pero yo te voy a decir Una cosa No porque tengas más ventas Tiene que ser el más robado Tendrías que poner Algunos sistemas Precisamente sabiendo Que se lo van a robar Poner algún sistema De localización Ofrecerlo desde la agencia Para que sepas Tú en donde De hecho Tienen ahí su sistema Y creo que cuando Dejas de pagar Te desactivan el coche Para eso Es el Satfinder O algo así Se llama Han hecho Políticas de garantía De defensa En el robo De autopartes Es lo que han hecho Y de todas maneras Te lo van a robar O sea no nos engañemos O sea si van a ir Por tu coche Te lo van a bajar Y es precisamente El análisis que hiciste Arturo Me llama mucho la atención Ahí en Milenio Para que lo lean hoy Incrementa el robo Con violencia ¿Por qué? Porque ya no es tan fácil O es prácticamente imposible Ya no te lo llevas estacionado O sea ya puedes dormir tranquilo Exactamente Ya mejor cuando te despiertes Las marcas ya hicieron su parte Así usan lo difícil Para que no se lo lleven estacionado Pero las autoridades Ya le toca al gobierno Claro Y es ahí donde está Coincido Coincido También pues peor todavía Y eso de dormir tranquilo Es entre comillas Porque ahora te roban Ahora Te roban las llantas Sales y hasta sentabiques Así que bueno Pues de entrada Hay que empezar a tomar acción Señores de la Sedena Y esperamos que el próximo gobierno Flexibilice las portaciones Que están consideradas En la constitución No se pretende hacer esto Un viejo este Pero señores De que haya víctimas inocentes A que haya víctimas Que salen a robarle A usted y a mí Que trabajamos de forma honesta Que levantamos este país día a día Que muchos tienen familia Pues que queden mejor en el hoyo Los que vienen El cáncer social Porque usted cuando tiene cáncer No le da tregua Usted busca eliminarlo Mucha gente está de acuerdo En que se muera Un ciudadano decente A que se muera un ladrón Pues perdón Pero que le toque al ladrón Desgraciadamente Ahorita las cosas Están totalmente al revés El ciudadano está Totalmente indefenso Totalmente indefenso Ya lo platicamos Tú dejas tu coche Afuera de tu casa Le roban los rines Le roban la llanta Le roban los espejos Si bien te va Si no es que sales Y a mano armada Se llevan el coche Si te resistes De todo modo Se llevan el coche Y te mueres Entonces tú estás Totalmente indefenso No te puedes defender No tienes con qué No tienes cómo No tienes autoridad Que responda Por lo que te robaron No tienes nada No y aparte Hay que ver también Porque a lo mejor Para actualmente Para las autoridades El que te roben Por ejemplo Unos rines Sin violencia Sin nada No es grave Pero recordemos Que de ahí Empieza la escuela Del crimen De ahí se van A robar otras cosas Después brincan A secuestro Brincan a robo A mano armada Entonces señores Ya estuvo bueno Sabemos que no se va a erradicar Creo que en ningún país Está erradicado al 100% Simplemente como Claro que sí En Suecia En Suiza No bueno O sea Pero aún así Aún así hay robos A lo que voy es Como toda plaga Se pretende controlar Se pretende disminuir Es lo mismo que Como cuando se legalizó el alcohol No acabaron O sea no se acabó Con las personas alcohólicas Sigue habiendo tragedias De gente que maneja Alcoholizada Pero ya no es la misma mafia Que teníamos en Los cuarentas En Estados Unidos En los treintas Ya no Ya no estás Corrompiendo Autoridades Entonces hay que buscar De los males del menor Y de que lloren en su casa Que lloren en la mía Que trabajo honestamente Y que lloren en su vida De alguna manera Va a ser Tolerancia cero Y aplicación de la ley En un marco legal Que funcione Y que proteja En realidad sí Sí tendría que ser Más bien tema de gobierno En realidad porque De gobierno Y de educación La violencia O sea Si yo traigo un arma Va a generar más violencia O sea obviamente La asaltante Ya va a estar Más prevenida Eso es generar más violencia No necesariamente Fíjate tú En estudios Que hay Es otro tema Pero no necesariamente Tú fíjate en los estados De Estados Unidos Que tienen portación Tienen menos violencia Que los que no tienen portación Bueno vamos a hacer un pequeño corte Continuamos en forma de automotriz Yo creo que tendría que haber más bien Si quieres portación de arma Te meto a un curso Ah obviamente No O sea Güey No la van a dar en Oxxo Para que cualquiera llegue Lo que me dio de la violencia Es que yo una vez Vi una entrevista Según un asaltante Que dijo Si yo veo Que voy a asaltar un carro Y veo que el carro Me saca la pistola Ese lo yo también Ah obviamente Obviamente Pero te la pongo No 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 sea Obvio Si yo veo que trae el arma Pero no le voy a dar tiempo Que vea que trae el arma Es tan fácil como O sea Te la pongo muy fácil Bajo tu argumento Los del traslado de valores No deberían de traer armas Güey Así te la pongo Así 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 No Así Así te la pongo Entonces no les des armas ¿Por qué? Porque eso va a generar Más violencia Cuando les quieren pegar Llegan y les dan directo A ver A ver Si ustedes compran un arma Lo primero que tienen que hacer Es un descuento Tomar un curso Para saber Cómo funciona Pero es que Parte del problema Es que La Sedena No flexibiliza todo eso Y es caro No es barato Bueno Es lo mismo que andar en coche Y andar en coche es caro O sea También Pero Va a ser como con los celulares Entre Entre más Entre más se popularice No El permiso Acorda lo que dice la ley Te cuesta dos mil pesos Ya Que te metas en temas de corrupción Y de que hay que dar una lana Y demás es otro pedo Pero lo que dice la ley Son dos mil pesos Y que te imprima Que tú metas tus papeles Son ciento veinticinco pesos O sea Y un arma en Sedena Te cuesta seiscientos dólares Mira Y tan mal estamos Que la gente va a tepita a comprar Y paga el doble Claro El doble o el triple Por no saber que puedas tener un arma Si no El doble o el triple Y vas a comprar No Y es que Aunque tú compres un arma en tepito Mientras sea de calibre permitido Está Y aunque no la registres Y si tú lo usas en tu casa Es una multa O sea Es una multa Porque la constitución Lo contempla Que se calla el wey Que llegó al último No nos lo está cargando Es algo de motos La Sedena Te va a bajar No va a prestar Andar a tu ¿Es algo de motos? No ¿De qué? ¿Yo? ¿Yo? Porque tenemos Una cortinilla de motos Que tenemos que Hablamos de Jard O hablar de la ciudad de las motos Que está ahorita La ciudad de las motos Que está ahorita Electronismo La medida De toda la vida Sos un campeón Boludo Pelotudo Viste de capaz A mí cuando se me secuestraron Wey si me ofrecieron En Sedena Un arma Y es que aparte Me llegó incluso una carta Una carta de la Sedena En donde me autorizaban Cortar Sí pero tienes que estarla Renovando Cada dos años Entonces Todo eso O sea Todo eso se tiene que flexibilizar Para Hoy en día Los que compramos armas En Sedena Nos piden examen Los que compramos armas Compramos armas en Sedena Sí Dicho armamento No de hecho Tengo mi permiso Tengo mi permiso No fuera de broma O sea Y es un pedo O sea no se lo dan A cualquiera Wey Y así es como Tiene que seguir siendo Así es como Así es como Tiene que seguir siendo Señores Y no se le da cualquiera No Es que nunca he visto uno No nunca has visto uno Gracias Yo tampoco Dicen ni el mío Progresando Progresando No puso Chico malo Bueno ya estamos aquí De regreso en Fórmula Automotriz Como siempre les pedimos Que nos sigan en nuestras redes sociales En Arroba Fórmula Auto FM Arroba Arturo Yo siempre traigo mi cartulina Los que están viendo el enlace Sabrán a qué se refiere Efectivamente Tiene su cartulina Ya saben Como tienes un poquito Acá como disléxico Que se le Se reúna Luego la pone al revés Yo vengo preparado Yo vengo preparado Pero bueno Pues yo quiero comentarles Que la vez pasada Estaba yo atorado en el tráfico Que ya saben Que aquí en la Ciudad de México No hay tráfico Pero un día De estos Que estuve atorado en el tráfico Que había un poquito Ahí de tráfico Pues me percaté Que había un coche Junto de mí Y la sorpresa es que era Pues un Sias de Suzuki Y realmente bueno Pues es Cuando vi este Suzuki Pues hasta me dio envidia Porque es uno de los autos Que tiene un mejor rendimiento De combustible Dentro de su segmento Obviamente Que es un pequeño sedán Pero independientemente De que es un pequeño sedán Pues tiene un espacio interior De veras envidiable Tiene conectividad Con smartphone Tiene también Pues un manejo Pues muy agradable Para la ciudad Y obviamente bueno Pues el El costo-beneficio Es de verdad impresionante Un gran cajuelón Un gran espacio Estilo Kardashian Para poder cargar maletas Y todo lo que usted ocupe Incluso para este servicio De Uber De Cabify De todos estos Bueno es increíble Y bueno pues Lo más importante de todo Es que recorre Muchísimos kilómetros Muchísimos kilómetros Con un solo tanque De combustible Así es que Bueno pues Si usted quiere adquirir Uno de estos vehículos Desde 3899 Puede adquirir Un Cias GLS 2018 Y puede consultar En www.suzuki.com.mx Diagonalautos Y puede pedir Una prueba de manejo Para comprobar Pues porque puede ser Una gran opción Así es Un gran auto Lo tuvimos también A prueba una semana Lo llevamos a Pegaso Buen vehículo Para andar en ciudad Está todo dar Como tú dices Le cabe de todo Trae muy buen espacio Y incluso Si usted tenía Alguna combi Por ahí el otro día Teníamos un tema En el chat Que servía mucho Para artes amatorias Pues en el Cias También se puede hacer Porque no Trae mucho espacio Ahí le lo comprobó El admin En la versión De Uber Me platicaron 2018 De 234.990 pesos Motor 1.4 litros Transmisión Automática De 4 velocidades O manual De 5 Mejor Imposible Entonces Un buen vehículo Gran costo-beneficio Vaya a una agencia De Suzuki Y pida su parte La parte trasera Muy cómoda Para los pasajeros Inclusive trae Este Ah yo dije Pues para que otra cosa es La cajuela Es para la suegra Y para el perico Dice Cuando llevo Mis secuestrados No se quejan Otra vez Con temas de perico Está muy bien Es un gran negocio Por el costo Que están pidiendo Los de Suzuki Es un gran negocio Muy bueno Bueno pues Tenemos muchos mensajes La verdad Muchas personas A favor Otros pues Los menos en contra Creo Pero si Lo que decíamos Es que los ciudadanos Estamos totalmente Indefensos Ante cualquier Ante cualquier Pues agresión De los malandrines Ya lo vimos ahorita En unas imágenes También en el metro De estos Asaltantes De celulares Pues hasta que La gente No se enojó Y agarró Estos dos Asaltantes Y los golpeó Pero pues Finalmente Llegan al ministerio Público Usted disculpe Aquí está el celular Es delito menor Salieron Y que cree A que cree Que van a salir Estas personas A estudiar Un posgrado Y a buscar Un buen empleo Pero el mali dice Que no Que pobres personas Que no tienen trabajo Que se No 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 Yo no estoy Que no se No 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 Que no se implique La ley Que se Señores Tiene que haber La ley No tiene por qué Armarse Ese es el camino Errado Un ciudadano No tiene por qué Sentirse Un superhéroe No 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 sentirse No 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 Un ciudadano No tiene por qué Salir a la calle A la defensiva No ¿Cómo no? Si la sociedad Y la ley Funciona Tristemente Nuestro país No funciona Tristemente Nuestro país No funciona Pero ese No es el camino Incluso En el primer No no En el primer mundo No nos están orillando A eso A lo que nos están orillando Y que es muy diferente Es hacer exigir la ley Ay no bueno Ah no No bueno No ya Señores Dice Mario Lo arregla con abrazos Cuando lo llegan Cuando lo llegan A saltarle Antes de que te dé Mi cartera Déjame darte Un abrazo Hermano Te voy a pasar El reporte De todos modos Ahorita Nuevamente Pero habla de los estados Como está colocado Ya no por municipios Ni cuáles son los vehículos Más robados Te voy a decir Los estados Que ocupan Los primeros lugares Porque bueno Aquí están todos El primer lugar En robo En robo De vehículos Obviamente Vehículos asegurados Porque hay que recordar Que no están los asegurados Pero esto también Tiene un índice Del robo a mano armada Del robo a traducente El robo a casa habitación Sí Es un estado más O sea De todo Peligroso Es Puebla Fíjate Cuarto es Puebla Ya se incrementó Quinto Veracruz Sexto Guanajuato Séptimo Tabasco Octavo Sinaloa Noveno Michoacán El décimo Nuevo León El onceavo Baja California En dos está Tamaulipas En el tres está Guerrero En el catorce está Querétaro En el quince está Chihuahua En el dieciséis está Hidalgo En el diecisiete Morelos En el dieciocho Tlaxcala En el diecinueve Sonora Y en el veinte San Luis Potosí Así es que bueno Pues ustedes se dan cuenta Cómo se ha venido incrementando El robo de autos No solamente en la capital Que obviamente es la más poblada En México Sino en algunos estados De la República Mexicana En donde en teoría No debería de haber Tantos robos O tantos asaltos Es lo que me sorprendió O tanto robo O tanto robo de autos Que Guerrero esté más abajo Que Guanajuato O sea Guerrero está Me parece en el trece Es que ahí ¿Es porcentualmente O es en términos totales? Es porcentualmente Es porcentualmente Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Lo que roban mucho En Puebla Son los vehículos De carga Por el huachicol Es que volvemos a lo mismo Mientras la cultura Del menor esfuerzo De lo fácil Bla 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 Siga permeando No puedes incluso Generar mejores empleos Generar más riqueza Si no hay Si no hay garantías No hay garantías mínimas Para que los empresarios Hagan negocios Para que la gente Bien trabaje Ya no quieren hacer negocios Todos se lo roban Simplemente El empleado del Oxxo Oye ¿Tú crees que va a volver A querer estar trabajando ahí? Claro que no Y que para la otra Que entren Que le entregue todo Porque ya ni siquiera Es garantía entregar todo ¿Cuántas veces No has entregado todo Y te disparan de todas formas? Entonces ya estuvo bueno O sea Ya neta que ya estuvo Ya estuvo O sea Hasta que nos sigamos dejando Va a seguir esto pasando Pero yo creo que más bien Hay que ponernos Pero contra el gobierno Que de verdad Contra todos Hace años El robo tiene Toda la vida Ah no Y seguirá siendo Y es lo que decimos Y nadie hace nada En realidad nadie hace nada Es más yo creo que si Hacemos autodefensas Hasta el gobierno No pero es que Es que no O sea Corre el amor de Dios No se trata la parte De autodefensas Y demás Porque ahí ya te estás yendo A otros Pero mira Es muy fácil Subí yo un meme En la semana Que decía A ver El creer que un ciudadano No necesita un arma Porque tiene policías Es como creer que un ciudadano No necesita un extintor Porque hay bomberos O sea Así de sencillo Entonces no es Brincarte a las autoridades No es que se vuelva Esto un viejo este Pero si es que tú Tengas una oportunidad Inmediata De poner a salvo tu vida La vida de los tuyos El problema es que Las autoridades Y las leyes Bueno existen Y las autoridades también El problema es que Las autoridades y las leyes Van a llegar después De que ya sucedió El ilícito Exactamente O sea Tú en ese momento En el momento En el que te están Secuestrando Robando tu casa Asaltando a mano armada Llevándose tu coche Vamos En ese momento No hay un policía Las cámaras de seguridad No sirven Están apuntando Para otro lado Nadie los vio Tú como ciudadano Llegas y denuncias Dejas tu credencial De lector Para ver quién es El que está denunciando Resulta que luego El secuestrador O el ladrón Sabe quién eres De dónde vives Cuáles son tus amistades O sea Sabe todo de ti Entonces Ya la gente dice Mira yo mejor Hay que se quede Ya se robaron el coche Ya se robaron las alhajas El reloj El celular Lo que sea La casa Yo no quiero ir a denunciar Porque luego van a venir Otra vez Y van a venir en contra de mí De mi familia Y aparte Digo yo no No lo he sufrido Pero he sufrido Al robo a negocio Y en tu casa Que es tu territorio Que es donde tú Estás tranquilo Ya no estás tranquilo Porque ya se metieron Porque bla 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 Entonces Ya estuvo bueno El chiste es bajar Los índices Y como lo comentamos ahorita Si ustedes vieron La nota de El asalto Que por cierto Eran unos mexicanos Muy listos Mexicanos en Texas Que se metieron a robar Una joyería Los detuvo Un guardia Y tres civiles armados Civiles que tienen Portación oculta En Texas Y obviamente Ya no pasó a mayores Así que bueno Hay estudios Hay mucha tela De donde cortar El tema es que en México Somos una sociedad De doble moral Somos una sociedad Sin cultura Sin educación Pero si me lo permites Pues quien sabe Que va a pasar Podemos hacer una sección Que no dure mucho Porque este es un tema De autos Pero donde se le explica A la gente Como adquirir un arma legal Como poder Ver ahí Las cuestiones en Sedena Ahora que llegó Andrés Manuel López Obrador Y que todo lo quiere poner A consulta Pues que lo ponga A consulta ¿No? O sea una consulta ciudadana Oye tú estarás dispuesto Adquirir un arma Para defenderte ¿Sí o no? No pues que no No pues que sí Es que Aquí no estamos promoviendo A ver No sí pero El tema El tema de las armas Ya está Espérame Eso ya está Aquí hay que ponerlo en claro No estamos diciendo Señores Ármense Carguen una pistola Maten al ladrón No Lo único que estamos diciendo Es un reclamo Bueno Sé que nosotros estamos aquí Es un reclamo De los ciudadanos Y la constitución de 1910 Hablaba de que los ciudadanos Tengamos armas Tengamos armas Para nuestra legítima defensa Desde 1910 Cuando las cosas Incluso no estaban Como están ahora Señores no caigan En provocación Otra vez No bueno Aquí el señor No No Mucho menos Si no la saben usar Va a terminar Pero ¿Cómo quieres aprender A usarla si no la tienes? Una de las forteras Señores ¿Cómo quieres aprender A usarla si no la tienes? Una sociedad armada Y está comprobado No lleva a ningún lado Y no en los lados No 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 Nadie está diciendo Que se arme la sociedad No No Que se está diciendo Que se flexibiliza Digo Si me dejas hacer Dos comentarios En Estados Unidos Tú puedes ver matanzas Puedes ver temas Muy crudos Pero Fíjate cuánta gente Mueren asaltos A transporte público Uno Nueve de cada diez ciudadanos En Estados Unidos Tienen armas Hay muchos temas De matanzas Pero en Alemania Siete de cada diez ciudadanos Tienen armas Y dime cuántas matanzas ves Es un tema de educación Y no es un tema Relacionado con armas Así que si le rascamos Yo te puedo demostrar Es un tema De aplicación De la ley No 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 En Estados Unidos En Estados Unidos Si haces una matanza Te llevan Te llevan a pena de muerte Y te matan Y aún así la gente Lo siga haciendo Bueno señores Mejor vamos a lo siguiente Bueno pues señores Harley Davidson Como ustedes saben Es una gran empresa De motocicletas Desde hace más de Un siglo Y sigue vendiendo Bueno pues Muchísimas Ahora con nuevas estrategias Y bueno Dentro de esas estrategias También está Este nuevo plan De Harley Davidson Financial Service Del cual vamos a estar Platicando El día de hoy Bueno pues esta campaña De deja de soñar Y comienza a rodar El cual se enfoca En las tres familias De Harley Davidson Es la Street La Softail Y la Touring Y bueno pues Estas familias Cuentan por ejemplo Con la Street Con 36 meses sin intereses O 20% de enganche La familia Softail Con 12 meses sin intereses Y 20% de enganche 0% de comisión de apertura Y la familia Touring Con 12 meses sin intereses 20% de enganche Y 0% de comisión De apertura Puede consultar precisamente En www.harley-davidson.com.mx Mi estimado Mario Pues esta lo de la ciudad De las motos Aprovechando Muy cultural Vaya al autódromo Hermano Rodríguez A ver Y por qué no También a ponerse Al volante De una motocicleta El espíritu de libertad Con Harley Davidson Nunca va a ser Salga de estar atrapado En el coche Dele una oportunidad A la moto Si no sabe usar la moto Harley tiene cursos Para que aprendas A andar en moto Y de hecho La mayoría de las marcas En nuestro país Te dan cursos Entonces Una buena alternativa Para no estar atorado En el tráfico Que es nuestro pan De cada uno Y ves Si quieres aprender A usar una moto Ve un curso Si quieres aprender A usar un arma Ve un curso Gracias Bueno señores Se quedaron pendientes Algunas pruebas de manejo De las cuales Hablaremos mañana De la QX50 Gran producto Lástima de la CBT Pero créame que Todo lujo No pero En cuanto la usa Sabes que es una CBT Pero de ahí en fuera Es mi única Es mi única queja Mi única queja La verdad es que El vehículo está Por 900 mil pesos Que es la versión Que traemos Un gran auto Cómoda Interiores Impecables Competitiva contra las marcas No De Lu Si Si no Desde que la abres Te das cuenta Que es un vehículo Oh Ahí va Mario Otra vez A Mario Le dicen el signo De menos Mira 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 Si dos litros turbo En cuestiones de mecánica De que para mí Todo los compite Es Competente en lo que hace Y es para gente Que quiera romper el molde Para gente Que no quiera estar En En lo común Que son las marcas alemanas Pero De ahí a que Infiniti Ya haya Haya dado el brinco A competirle a las marcas alemanas Todavía No Tienes que No Mario Mario Tú mismo lo has dicho Hay una transmisión CBT Ah claro Y No le pegues al micrófono Como en todos los vehículos Siempre hay algún detalle Que a mí no me agrada La CBT si creo yo Que es lamentable Pero todo lo demás Todo lo demás Todavía no está a la altura De los alemanes Bueno También traemos También traemos También traemos También traemos También traemos X2 Que ya no es tracción trasera Que es tracción delantera Y también es alemana Entonces Todos tienen ahí Su granito en el arroz Que tenga tracción delantera No tiene No como no No como no Si te estás comprando un BMW Es porque quieres tracción trasera O tracción integral No ¿Mande? La Mercedes La GLA me parece También es tracción delantera Sí Pero ya estamos Se están perdiendo los valores Se están Por eso Se están perdiendo ¿Cuándo has visto un Fórmula 1 Con tracción delantera? Por Dios No Se están perdiendo Se están Se están Se están perdiendo los valores Eh Pero bueno Pero al final le cuentas Bonita camioneta Mario Osito cariñosito Bueno señores Se nos termina el tiempo Muchísimas gracias Por su atención El día de mañana Vamos a estar transmitiendo En vivo Desde el primer congreso Mazda Allá en Centro Bancomer Así que bueno Por favor Escúchenos el día de mañana Síganos en nuestras redes sociales Muchísimas gracias Al admin A Ricardo Guzmán A Mario Cañas A Jorge Sabiñón A Paco Montes A Fernando Licón A Carlos Rivera Arturo Ríos A José Correa En la producción Carlos Alberto Rivera Jorge Velásquez Y en los controles Nuestro ingeniero Abel Arroyo Yo soy Arturo Rivera Los espero en punto De las 2 de la tarde El día de mañana Aquí en Fórmula Automotriz Vámonos aguas calientes Bueno señores Ya lo vieron aquí Es el único programa Donde chingadas Mario Mario ¿Quieres ser presidente De la CNDH? Me dieron ya Mi voz No ves Sigo teniendo caritas De enojado Por tus comentarios Mario Lo siento Hartas caritas De enojado La gente está Molesta Esas ratas Deben de quedar Bien muertas Afortunadamente Todavía no hay armas Y no ya me hubieran Venido a balearme Dice Esas ratas Deben de quedar bien muertas Pero no tanto Como los lives Del ratón Un éxito Los lives Del ratón Así eran muertos ¿A qué hora mañana? Mañana de 2 De 2 a 3 de la tarde Muchísimas gracias No toro con el tráfico En CDMX En Harley En cualquier momento No os cuentas De que mataste a alguien Admin Estás mal No Nunca he tenido necesidad De dispararle a alguien Espero no tener que hacerlo Pero si tú quieres ser víctima De la delincuencia Quieres ser víctima De algún atraco Que te disparen Y no tener Y no vayas por una pistola Mira Ya muerto Te van a perseguir Tu muerte de oficio Pero ya de nada Va a servir Así que tú dirás Cada quien que se defienda No es obligatorio Si tú no te quieres defender No lo hagas Nadie te va a obligar Que te asalten Que te maten Que te violen No hay ningún problema Pero yo no comparto Yo no comparto lo mismo Yo sí quiero tener derecho A defenderme Así que por eso Es que hago un voto Para que nos den Nos den opción ¿Por qué? Porque yo trabajo De forma honesta Yo soy parte De lo que levanta Este país Trabajo Trabajo Decir Decir pendejadas Es mi trabajo Bueno Bueno Yo gano Porque aquí gana dinero No el que hace mayor esfuerzo Porque si fuera el que hace mayor esfuerzo Los albañiles serían millonarios Así que señores No, no, no Porque depende de qué comiste Dice Mario Abrazos no balazos Miren Muy respetable Respetable su postura Respetable la mía Si flexibilizan Yo voy a poder andar armado Tú si no quieres No vas a andar armado Hay un programa que Pone esto en la mesa Claro Pero ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó con Cañitas? Lamentable Va a huer ese hermoso Muchas gracias En fin señores Ya me voy Admin Voy a llorar No, no llores Ya me voy señores Muchísimas gracias Vámonos Vámonos aguas calientes Mañana nos escuchamos De 2 a 3 de la tarde Mañana en el Nos vemos en algún lugar O algo Para irnos si quieres ¿Qué dice? Ahora bésalo Abrazos no balazos Señores ya vieron Estuvo Estuvo Doctor Chapatine En Ciudad Juárez Diciendo que iba a haber amnistía Y los familiares De las personas Que han perdido a alguien Le dijeron que no Yo no sé Si usted ha perdido Yo Si yo no sé Si usted ha perdido Algún ser querido Espero que nunca le pase El día que le pase Va a entender A qué me refiero La desinformación Yo comparto Derecho a defenderme Señores Es lo menos Es lo menos Que nos pueden dar Si no nos dan seguridad Muchísimas gracias Muy buenas tardes Ahí se ve Gracias por ver el video Gracias por ver el video